Los docentes de las distintas facultades y de los colegios pre-universitarios han comenzado hoy su cuarta semana de paro. Arrancamos la cuarta semana de esta suspensión total de actividades, muy pero muy preocupados, pero muy firmes en nuestra lucha. Nosotros lo que queremos es que el gobierno nacional y los rectores destraben esta situación. Hay convocada una quinta reunión de la paritaria nacional, tienen la oportunidad, tienen que destrabar esta situación. Tenemos colegas bajo la línea de indigencia, los que son de dedicación simple, 10 horas a la semana, cobran 4.500, 5.000 pesos. Los colegas 20 horas a la semana, semi-medicación, están cobrando 11.000 o 12.000 pesos. La mayoría de la docencia hoy trabaja bajo la línea de pobreza, un recorte de presupuesto de 4.000 millones de pesos. Esta situación no va para más y lo que explica la contundencia que está teniendo esta media fuerza, entre un 80% o más. Y en algunos casos, en algunos colegios pre-universitarios, llega a casi el 100% la adhesión. ¿Cómo sigue esto? Tenemos mañana martes una asamblea general de la Adium en el rectorado por la mañana. Vamos el miércoles a una gran marcha de antorchas. Además, quiero destacar que en el país hay marchas multitudinarias de decenas de miles que se están sumando y reclamando al gobierno y a los rectores que dejen de afectar a la educación pública y gratuita. Y el jueves es una gran marcha nacional universitaria que va a reclamar por el presupuesto, por el salario y obviamente por la universidad pública y gratuita.